Más de 60 millones de lempiras adeuda el Estado de Honduras a las empresas constructoras que han realizado labores de limpieza y remoción de escombros en las zonas afectadas por los huracanes ETA e IOTA. Imagino que también los trámites administrativos, los trámites de detalle de las obras que se ejecutaron, son grandes cantidades de metros cúbicos de lodo que se retiraron de cada una de las zonas donde fueron afectadas por los dos huracanes. Y esto de alguna manera ha llevado a ciertos atrasos y luego la situación económica del país, el gobierno con los problemas serios también que tiene con las vacunas, pero esperamos que pronto puedan hacer esos pagos efectivos, las empresas ya están pasando por algunas situaciones de calamidad, con problemas financieros por esas cantidades de dinero que son altas y esperamos que el gobierno pueda hacer de manera efectiva los pagos en la mayor brevedad. El presidente de la industria de la construcción aseguró que ya hubo acercamiento con los representantes del Estado, quienes aseguraron que en los próximos días podrán ejecutar el desembolso a las empresas correspondientes. La Cámara de la industria de la construcción ha mandado notas hacia ellos también, ha tenido acercamiento y ha habido bastante apertura con la designada presidencial María Antonia Rivera para poder apoyarnos y poder lograr que los fondos se den para poderle a todas las empresas. Con imágenes de Héctor Mengíbar para Noticias informó Kevin Villatoro.